Primos TV Vamos a bailar el tema que se llama Palomitas, Palomitas de Maíz Oye Cumbia 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 Ahí está para toda la gente de la colonia Álvaro Obregón, para el famosísimo gatito Manocio, esa pincha para Roca, ese gato Manocio, va mi compadre Moquerón, una pincha Manocio, va mi compadre Moquerón, una pincha para Roca, va mi compadre Moquerón, una pincha para Roca Manocio, va mi compadre Moquerón, una pincha para Roca Manocio, va mi compadre Moquerón, una pincha para Roca, va mi compadre Moquerón, una pincha Manocio, va mi compadre Moquerón, una pincha para Roca, va mi compadre Moquerón Manocio, va mi compadre Moquerón, una pincha para Roca, 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 va mi compadre Moquerón, una pin Con Patricio Zanaya Ese pinche ingeniero El grupazo Patrilla Oye que sabor, que sabor Oye que no llega Ahí está Paco conmigo Ahí está pa' mi compadre Cocumil La gente de Sonido Guarané Ayana Tarasquillo La gente de la Colonia Agrícola Santiago de Ararco A la familia García Cid Ya se va Discomóvil Farol De Patricio Saldaña